Hola, hola amigos, pues aquí estamos en otro video más, pues el día de hoy pues Bueno, ahorita es a buena mañana, verdad amigos, pues Este, estaba viendo aquí a mi hermana, verdad, que me deis Y esta bebé, me siento muy triste, amigos, que la bebé Tal vez muchos vieron en el video, verdad, que la bebé es recién nacida Ahorita ya tiene nueve días de estar aquí en casa Pero lo más triste es que la bebé le pegó como si es en resfriado, no sé, verdad Tiene tapada su nariz, vean ahí como hace, vean Ella necesita ayuda, pero nosotros no contamos con dinero Ahí era mi hermana, se la llevó a un médico Y lo más triste es que dijeron que ahí en el médico no había pedreatra, va a decir No, no hay pedreatra Conta ahí a los amigos que nos van a ver Pues, como les he dicho mi hermana, mamá, que ayer, ayer empezamos en guerra Y vamos a, a un médico Y ahí, ahí me dijeron que tengo que usar un pediatra Porque sea especial para, para ella Solo me, solo me dieron lo que es este, eh Y es, dice que es para, para la gripe, y es para la fiebre, como también le da fiebre Y le estoy dando, yo siento que más peor se me está poniendo, hace toda la noche, si así pasó como sabe, te ves Como vieja Si, es una bebé recién nacida, pues ahí, amigos o amigas que pueden ver ahí este video, verdad Pues, ayudarnos con un granito de arena, pues Dios se los va a multiplicar en grande mente, verdad De que la bebé, pues ella se llama Juana, Juana Elizabeth Pues ahí está, vean, la bebé, está sufriendo ella Pero nosotros no contamos, si ayer le dije a Daisy, llevarla a un médico Esta llora, la pobrecita A mí me da lástima, si Algunos amigos o amigas que llegaran a ver este video Pues, tocar su corazón, verdad Porque, no estamos pidiendo una ayuda, verdad, Daisy, para fiesta, no más, no más Solo para la bebé, que la bebé, vean, amigos, que ella necesita respiración Ayer le mandé a la Daisy, le dije, llévatela a un médico, a ver que te dan Y solo eso, dos medicinas, un spray Y el, esto, miren que le dieron Winazor Es como se también Y el otro, aquasal, dice Ajá, aguasal Y eso es para echarle su nariz Pero no le está, no le, no le está cayendo nada bien Miro yo, amigos, ojalá que Ahí puedan, amigos, usted compartir nuestros videos Con sus, con sus primos o primas Pues, decir ahí, verdad, pues, ahí, pues Decir, pues, Franklin, nosotros te vamos a ayudar con un granito de arena Pues, que sea de gran bendición, verdad, pues Si alguien desea ayudar ahí Pues, también pueden llamar al número de mi mamá Que Daisy, ahí va a dar el número de mi mamá Que pueden llamar ahí al número, verdad, Daisy Ah, sí, el número, el número, el número de mi mamá Pues, si a alguien le tocara su corazón Pues, ayudar con la de él Pues, le voy a agradecer Bastante, va, y le deseo muchas bendiciones Si, así es, yo a veces me despertaba en la noche A ver, como sigue Igual, igual, dice ella Y ella necesita ayuda Necesita como respiración O quitar eso que tiene adentro del nariz Por eso le dije yo ayer Llévatela a un médico Le dije yo, a ver, que te dicen Vean a la bebé, amigos Dale, dale, ayúdame Dale, ayúdame, ayúdalo Bueno, dicho tu nombre, tu nombre es tuyo Mi nombre es Daisy, Daisy Elizabeth de la Cruz Pues, ahí, pues, ahí está Daisy Ya dio su nombre La nena, ya dije, ya, como se llama, verdad Ella se llama Juana Elizabeth Pues, fíjense que, amigos Que ella se le tapa como la nariz Ella deja la respiración Así como en la boca Vean, ella se te deja Pues, esperando en Dios, verdad, amigos Pues, Dios llegara a tocar corazones Ahí a los amigos o amigas Hermanos o hermanas Que van a aportar con granito de arena Pues, Dios me lo va a bendecir En grande mente cada uno por nombre Esperando que lleguen a ver nuestros videos Y compartir con sus amigos, familiares Primos, tías o sobrinos Pues, decir, la bebé necesita su ayuda Pues, ahí Dios toca sus corazones Verdad, amigo Saludos y bendiciones a cada uno por nombre Este video va a estar subido ahorita Lo más pronto posible Para que sigan los amigos Pueden compartir Y ver nuestros videos, verdad Mil bendiciones a cada uno Y adiós, amigos Hasta la próxima